La Fiscalía General del Estado Mexicano de Chiapas inició una investigación sobre el accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Las Chiapas, donde al menos cuatro personas fallecieron y más de 30 resultaron lesionadas. El accidente ocurrió cuando un camión de pasajeros salió de la carretera y cayó a un barranco sin que hasta el momento se conozca la causa. Las autoridades locales llegaron al lugar para iniciar la investigación, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que diversos grupos de rescate como Cruz Roja, Protección Civil, Policía Estatal y Federal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaron maniobras de rescate y traslado de los heridos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.